Un cumballito sabroso que te provoca Esquaduancó 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 Aguanta, carrega Siga, siga Esquaduancó Esquaduancó Si notas un cumballito que te provoca Está sonando mi guaguancó Esquaduancó Esquaduancó Nacido de la rumba y mezclado con el son Escúchalo bien, monco Esquaduancó Esquaduancó Oigan bien, bailador y bailadora Pa' que aproveche mi mambo que tiene ahora Esquaduancó 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 La esencia del guau, con clave pico y tumbado La rumba me está llamando, para cantar y me estoy cantando Y nadie se confunda, mira, esta rumba tiene salido Sigo de frente y muchacho, despacio me va apretando La candela está tocando, la pista se prendió Aquí no hace falta nada, con guajeando en la rumba Papi, no, papi, no, papi, no, con venas a los rumbos